Bienvenidos a un nuevo video en TVXVG, el día de hoy regresamos con las transmisiones del E3 2021 y esta vez estaremos cubriendo el nintendo direct, así que prepárense porque vamos a comenzar, ok están presentando a los encargados de este evento los que nos guiarán por todo el recorrido de presentaciones de software. Nintendo Switch está siendo disfrutado por todo el mundo por muchos jugadores de diferentes edades de diferentes partes del mundo y están agradeciendo justamente el apoyo de los fans, ok prácticamente se van a concentrar en juegos que van a estar saliendo este mismo año y va a haber una categoría muy amplia para todos los gustos así que vamos a comenzar. Ok comenzamos con un cielo muy muy oscuro, algo me dice que esto va a ser que tiene que ver con Smash Bros, supongo yo, no creo que sea algo que tenga que ver con Zelda tal vez, no lo sé, no definitivamente tiene que ser con un Smash, si lo sabía, claro que si, este tipo de trailer siempre inician de esta forma dramática y vemos a un nuevo luchador uniéndose a las enormes filas de peleadores de Smash Bros la verdad es que es muy padre que sigan agregando personajes, yo realmente estaba esperando un crossover un poco más emblemático por así llamarle, tal vez un peleador de otra franquicia, no sé, tal vez me llamaba la atención tal vez incluso ver no sé Crash Bandicoot, ver a Master Chief, no lo sé aún así luce bastante bien también por ahí me parece que ya vimos un escenario justamente que va a llegar con este nuevo peleador este justamente el que estamos viendo en pantalla se ve bien Super Smash Bros y Ultimate Bros Taken noo, Kirby Kirby, no, cómetelo va a regresar volando, va a regresar volando puedo apostar lo que sea que va a regresar volando ajá, lo sabía ok, un interesante peleador Samahiro Sakurai está hablando y pues prácticamente va a hablar supongo que de este nuevo peleador ok, vamos a ver los movimientos que tendremos por parte de este personaje Flash Tornado obviamente al ser un personaje de un videojuego de luchas como Taken pues obviamente ya trae unos combos bastante marcados aunque bueno, recordarán que no son exactamente las mismas combinaciones de botones por ejemplo, como lo vimos con Ryo pero aún así pues sí, ya se ve una amplia variedad de ataques ahí podemos ver a Polly Ryo a Ken o sea, se ve se ve padre, digo creo que yo esperaba una sorpresa un poco más y como ya lo dije tal vez un personaje más emblemático o sea, no digo que Taken no sea un juego renombrado pero tal vez un crossover un poquito más épico va a haber otra presentación donde van a mostrar más sobre este nuevo personaje de Smash Bros. Ultimate ok, venga, siguen noticias a ver viene un nuevo videojuego otra presentación de software por parte de Nintendo de entrada la animación se ve bastante bien Life is Strange y Life is Strange Through Colors estos ya los habíamos visto en una presentación del E3 pasado y pues nada más es el anuncio de que estarán llegando a Nintendo Switch prácticamente podemos ver un poco de el footage de este videojuego se ve bastante bien digo, también no es un juego que demande mucho gráficamente hablando pero siempre es bueno que se implemente de la mejor manera este port para las consolas de Nintendo y estará disponible en septiembre y la colección remasterizada estará llegando este mismo año pero un poco más tarde ok, también otro juego presentado en la Square Enix en la conferencia de Square Enix E3 2021 pues podemos ver que también aquí están presentando a los guardianes de la galaxia entonces prácticamente se confirma que también estarán pues llegando a esta consola ok, estará llegando en octubre vemos otro juego de Worms dice que va a ser cross-platform y que debe estar lleno de momentos frenéticos podemos ver este esta vestimenta exclusiva para Nintendo excelente, se ve bien hace mucho tiempo que no juego un videojuego de Worms se ve muy padre perfecto vamos a ver que más hay ok, un videojuego pintado a mano como comentan basado en combate por turnos llega en septiembre el 30 de septiembre uff Two Point Campus de SEGA al parecer este videojuego va a estar llegando a todas las plataformas y pues al ser un juego de simulador bueno, simulación más bien como que hay mucha gente que sí está emocionada mucho por este videojuego y pues no podemos negar que se ve bastante interesante que viene ahora ok el 20 aniversario de una serie vamos a ver de qué se trata wow excelente van a sacar que es Super Monkey Ball pero que es una recolección de Super Monkey Ball Banana creo que va a ser como una recopilación de todos los juegos remasterizados ok, remasterizado para una nueva generación Super Monkey Ball Banana Manía llega el 5 de octubre de este mismo año ok Mario Party ok nuevos escenarios del Nintendo 64 excelente este juego es divertidísimo para jugar con los compas que hasta donde recuerdo apenas recientemente se implementó el multiplayer online si no me equivoco ok, más de 100 minijuegos ahí está el soporte online ya está disponible perfecto perfecto se ve bastante bien me acuerdo mucho cuando ahí está octubre 29 disponible ya está disponible para hacer su preorden a ver a ver venga venga ok están trabajando en el siguiente juego de Metroid Prime ok van a introducir un nuevo juego de Metroid ok prácticamente dicen que están trabajando en el principal en el juego principal de la serie pero va a haber uno nuevo aparte del principal Metroid 5 a ver a ver uff 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 realmente ok creo que ya es hora de un nuevo Metroid creo que todos estamos esperando un nuevo Metroid desde hace ya varios años y Nintendo nos ha dejado con las ganas ya bastante tiempo así que ya es hora de ver un nuevo Metroid a ver vamos a ver de qué va esto ok Metroid Dread ok es un es un nuevo título de la saga luce bastante bien gráficamente luce muy bien el diseño me agrada bastante tiene este toque tan clásico pero con un estilo muy renovado creo que luce bastante bien se ve que vamos a estar siendo acechados por este este villano que va a estar detrás nuestro cada cada rato Metroid Dread ok va a haber un poquito más acerca de este juego en el Treehouse de Nintendo este E3 llega el 8 de octubre a ver a ver vamos a ver ok 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 nuevos enemigos no el si es octubre el 8 de octubre uff unos Amiibo se vienen unos Amiibo se llama Emi el robot es el primer Metroid en 2D desde hace muchos pero muchos años y luce increíble la verdad se ve bien nuevas amenazas nuevas criaturas se ve bien Ubisoft obviamente no podía perder la oportunidad de lanzar Just Dance en Switch eso también ya lo vimos parte de de la presentación de Ubisoft Just Dance 2022 Beyond Katy Perry se viene mucho llega a Switch el 4 de noviembre a ver un juego de carreras Cruise and Blast un juego de carreras muy arcade ok un unicornio puede ser es un juego cooperativo de hasta 4 jugadores pues mucha mucha variedad de escenarios incluso vimos dinosaurios podemos competir en la prehistoria y se viene ahora un juego de Dragon Ball Ultimate Dragon Ball Z Kakarot ese juego la verdad yo lo disfruté muchísimo me trajo muchísimos buenos recuerdos prácticamente es el resumen de todo Dragon Ball Z ahí está la saga de Majin Buu ahí déjenme en los comentarios cuál saga de Dragon Ball Z es su favorita es un juego bastante bueno como RPG es muy bueno lo disfruté bastante creo que hubieran un poquito más de crafteo de alimentos y demás o sea que no solamente hubiera una interacción el DLC los dos capítulos de Dragon Ball Super perfecto septiembre 24 están edición Ultimate se viene algo de Wolf de Golf con Mario Golf Super Rush dicen prácticamente llegará pronto casi aseo yo en uno algo que no podemos negar es que Nintendo le mete mucho amor a sus juegos y lucen verdaderamente bonitos ese modo está increíble ese modo me encanta es súper frenético porque tienes que correr hasta hasta la bola prácticamente está súper frenético batalla de golf muchos pensarían que que pueden ser juegos bastante de nicho pero la verdad es que mucha gente los disfruta aún sin siquiera disfrutar el golf como tal entonces que es Mario Mario es un experto de sacar juegos adictivos y bastante divertidos van a ver actualizaciones gratuitas llega el 25 de junio o sea ya ya puedes preordenar tu copia de Super Mario Gold se viene Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruins claro 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 obviamente al pertenecer a a una de las series más importantes y sobre todo que han estado presentes en las consolas de Nintendo por décadas obviamente no podía faltar este título nuevo al igual que en otros títulos podemos craftear a través de otros elementos del escenario se ve muy bonito muy bonito podemos ver una gran variedad de monstruos y podemos cabalgar el nuestro pelear contra otras criaturas al igual que en otros juegos podemos pelear y pues craftear recibir recursos ok podemos robar los huevos de los monstruos incubarlos ok modo multijugador cooperativo disponible el 9 de julio podrás jugar la demo el 9 de julio y todo el progreso que consigas en la demo se va a pasar a tu juego final así que pues bueno es un buen incentivo para probarlo Wario ok un nuevo juego de Wario ok en 2D se ve bastante curioso también son muchos minifueros luce luce bastante curioso ok tiene cooperativo para dos personas Wario 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 llega exclusivamente a Switch el 10 de septiembre ya puedes preordenarlo también prácticamente como lo anunciaron en el inicio del show todo se viene este mismo año ok controlaremos a Wario y sus amigos en este enorme catálogo de minijuegos ok vamos a ver que otra cosa tenemos que será somos un estudiante en Tokio también luce bastante bonito ok nos van a llevar a otra dimensión ok un nuevo Tokio o sea otro Tokio existe un Tokio post apocalíptico perdón lleno de demonios ok ok te va a reclutar un personaje misterioso Shin Megami Tensei ok luce muy bien ok podremos ver las debilidades de los enemigos y poder atacar basándonos en sus debilidades utilizando nuestras propias pues nuestros propios hechizos ataques podemos reclutar nuevos aliados ok podemos reclutar incluso demonios ok podrán irle peleando y hacerse más fuertes todavía ok podemos crear otros demonios esa mecánica está muy padre o sea combinar diferentes criaturas para crear una criatura aún más poderosa con diferentes atributos está muy padre Shin Megami Tensei 5 exclusivamente para Nintendo el 12 de noviembre y las preórdenes para la versión física empiezan el 21 de junio ok venga el nuevo juego de la serie a ver venga 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 más juegos de Nintendo es lo que queremos ver muchos muchos pero muchos juegos a ver otro juego que celebra su aniversario 3 games en the deadly donkan rompa series are coming to Nintendo switch monokuma the self proclaimed school headmaster has trapped you and other high school students in a game of literal life and death unfortunately the only way out of the school and this lethal game is to betray the other students and so it begins ok un juego donde tendremos que traicionar a nuestros compañeros para sobrevivir se ve interesante nunca he probado esta serie de juegos pero bueno ya celebran su décimo aniversario así que yo supongo que han de tener un fanbase bastante fuerte ok también tendremos un juego en forma de tablero o sea obviamente digital ok dragon rumpa llegará con una exclusiva física en pues supongo que en otoño y estarán disponibles en la nintendo e-shop ok un juego de terror a ver fatal frame maiden of black water ok venga venga creo que es algo que necesitamos también yo estoy con muchas ganas de probar un juego de terror me recuerda mucho a don wake con respecto a su lamparita ok tienes que usar tu tu cámara para repeler a los monstruos literalmente tienes que enfocarlos y verlos físicamente bueno más bien de cerca para poder repelerlos ok si se ve medio terrorífico eh fatal frame estará llegando este año todavía sin fecha exacta pero se sabe que estará llegando este año van a llegar DLCs ahora nuevos para juegos a ver de qué doom doom eternal the ancient gods ok excelente es de los ports que más creo que lucen o resaltan en la consola la verdad es que se ve bastante bien obviamente no es comparable con otras versiones como xbox 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 pero luce espectacular también a ver qué es esto tony hawks pro skater 1 más 2 unas versiones remasterizadas de estos títulos perfecto los tony hawks son tan clásicos ok podremos competir localmente o en línea llegará en junio 25 strange brigade nos enfrentaremos a monstruosidades momificadas ok tendremos forma de jugar cooperativamente local o en línea oh hoy mismo estarán lanzándose a este juego se ve bien ok este también ya lo vimos en la conferencia de ubisoft mario plus rabbits la nueva aventura de mario con los conejitos más graciosos ok sigo diciendo este juego se ve muy muy bonito muy bonito tengo que entrar no probé el primero pero tengo que probarlo es un juego táctico como ya dije en su momento no es un juego tan clásico como los marios que conocemos sino que es más táctico pero pues no por eso es malo la verdad es que el primero recibió muy buenas críticas y tuvo también un fanbase bastante fuerte ok esta diferencia de los anteriores títulos llegará el 2022 de orange star nation ok a ver de original de original advanced wars a ver a ver a ver también se ve como un juego táctico ok puedes tener diferentes flotas y atacar de forma aérea en forma terrestre o desde el océano si es como un juego muy táctico ok se ve bueno se ve bueno su diseño tan advanced wars y advanced wars 2 ok reboot camp nueva versión diciembre 3 todo bien todo bien gracias el último anuncio del día venga venga tiene que ser un bread of the wild na 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 ah no esperense si ah herald warriors un nuevo dlc a ver ok podremos jugar con ok que es eso no recuerdo haber visto esas armas en bread of the wild estos juegos también son muy controversiales sobre todo el primero que salió que no era como tal de bread of the wild este si es una precuela ok primera oleada pulse of the ancient expa ok forma parte del 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 season pass bueno de la expansion pass こんにちは AJ onuma a ver a ver productor de legend of zero ok estará disponible el 18 de junio o sea ya también tres días a ver bread of the wild dos a ver skyward ok se lanza el próximo mes joy-con joy-con podemos utilizar los joy-con o usar todo el el switch el light para jugar o sea sin problema que este clásico de clásicos también lo quiero comprar disponible el 16 de julio o sea ya también está aquí versión HD skyward sword ok ok el juego original de Zelda cumple su 35 aniversario ok es un sistema que nos permitirá jugar tres juegos de Zelda llega con el primer título Zelda 2 la aventura de Link y la versión de Game Boy de Link's Awakening ok cuatro juegos en un sistema 4 juegos ok playtime timer o sea va a tener como como novedad un timer ok noviembre 12 este año si ustedes son fanáticos de las entregas originales de Zelda pues ahí está si Breath of the Wild 2 oh si por fin si ya sabemos hemos estado esperando muchísimo muchísimo estoy poniendo chinito me estoy emocionando me estoy hypeando venga 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 estoy listo para ver Breath of the Wild 2 ok ok ahí va Zelda como siempre ok 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 tenemos ahora un sistema de islas flotantes bases movibles de los enemigos increíble ok ok creo que esto es lo que necesitábamos todos ver un avance de Breath of the Wild ya había pasado mucho tiempo pero mucho tiempo ya era hora ok 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 al parecer otra vez hay una zona corrompida venga venga queremos ver más no solamente eso no puede ser solo eso no 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 un poco de gameplay aunque sea o sea ya vimos un poco de gameplay pues pero más gameplay 2022 no puede ser es lo único que mostraron si es lo que estamos viendo se expande a los cielos llega en 2022 y esta vez tendremos que luchar también en el cielo increíble no te terminó el Nintendo Direct ok dicen que van a mostrar más videojuegos más adelante oh pues bueno Indobuxers hasta aquí llega este Nintendo Direct la verdad es que creo que estuvo bastante decente muchas veces nos han decepcionado con su Direct pero creo que esta vez estuvo bastante interesante creo que faltó un poco de de Metroid pero bueno creo que la nueva entrega creo que es bastante aceptable se veía bastante bien se veía bastante bien para ser sinceros algunos juegos que ya habíamos visto en otras conferencias y por fin pudimos ver un poco más de Breath of the Wild 2 también un DLC de Harry Warriors así que creo que estoy satisfecho no eres lo que esperaba pero estoy satisfecho así que pues bueno Indobuxers déjenme en los comentarios que les pareció esta conferencia si les gustó que es lo que más esperan quieren jugar ya Breath of the Wild 2 yo la verdad es que estoy flipando por ese juego también Skyward Sword que ya sale el próximo mes así que yo quiero también traerlo al canal hacer gameplays de ese videojuego la verdad es que es un clásico de clásicos así que pues bueno ya estaremos aquí trayendo mucho contenido para ustedes en Toys in the Box y TVXBG así que no se olviden de suscribirse activar la campanita y ver nuestro contenido anterior porque ya tenemos muchas conferencias directos y noticias de la industria de los videojuegos bastante bastante interesantes así que no se los vayan a perder nos estaremos viendo en el siguiente video bye bye ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Gracias!